¡Vamos! ¡Haz algo con esos puestos de ametralladoras! ¡Vamos! 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 ¡¡Vamos! ¡Vamos! ¡Disparen! ¡Aquí! ¡El siguiente, moroso! ¡Disparen! ¡Policitación! ¡A ver! ¡Si tú es mi paslea! ¡Aviente! ¡Si vamos! ¡Hey, hey! Usa explosivos para volar la puerta principal. ¡La puerta está rota! ¡Adelante! ¡Increíble! ¡Adelante! ¡Porque, por favor! ¡Adelante! ¡De acuerdo! ¡Alante! ¡Madre! El enemigo encontrado. Formación, ese. Es el enemigo aquí. ¡Vámonos, vámonos! Voy a acabar contigo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No déjenme! ¡No déjenme! ¡No déjenme! ¡No déjenme! ¡No déjenme! ¡Debueno, de miro! ¡Vamos, de fuertes! ¡No déjenme! ¡Ese es el enemigo! ¡Puto perro! ¡Voy a muslarte! ¿Qué es el dolor? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Podemos hacerlo! ¡Síganlo adelante! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Despeja la zona! ¡Suscríbete al canal! ¡Tenemos el cuartel, general! ¡Suscríbete al canal! ¡Voy a acabar! ¡Voy a acabar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!